Bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy, Balance y Eficiencia en la Fertilización del Cultivo del Café. Bueno, entonces de manera introductoria vamos a hablar un poco del cultivo del café y en general de la caficultura. Que más que un cultivo del café, hablamos de una cultura del café. Es un cultivo que a pesar de no ser nativo, ser propio de nuestra región, porque tiene origen africano, su origen es etiopía, es un cultivo que se ha establecido muy bien en nuestras condiciones geográficas y es de gran importancia económica, social, para nosotros los colombianos. A nivel mundial es el segundo producto natural de exportación más vendido después del petróleo. Es un producto bien importante a nivel económico en el mundo. En Colombia se cultivan 22 departamentos, 95% de ellos corresponden a pequeños y medianos productores. Estamos hablando de que la producción no está concentrada en unos pocos, sino en muchos productores a nivel del país. Hay una cosa que es muy importante mencionar y que viene muy acorde al tema que nos trae hoy aquí y es que la caficultura y en general los caficultores tradicionales y nuevos caficultores que se han venido sumando a este sistema productivo son cada vez más conscientes de la responsabilidad que se tiene en realizar una fertilización eficiente, viable y económicamente respetuosa con el ambiente. Esto nos lleva a hablar sobre el tema de hoy que es bien importante y es ser eficientes en la fertilización, ¿cierto? Entonces cuando nosotros hablamos de fertilización hacemos referencia a la práctica de aplicar los fertilizantes. Por otro lado, cuando hablamos de nutrición, hablamos de darle a la planta, al cultivo en general, lo que requiere en el momento que lo necesita y en las cantidades adecuadas, ¿cierto? Entonces cuando nosotros hacemos esto vamos a concluir en lo que llamamos el equilibrio y eso está muy ligado con la sustentabilidad o sostenibilidad de los sistemas productivos y esto está íntimamente ligado con ser más respetuosos con el ambiente y con los recursos naturales que nos rodean todo el tiempo en estos sistemas productivos. Entonces, para esto es muy importante tener como base, por ejemplo, el análisis de suelo. El análisis de suelos no nos cansamos de repetir que es una herramienta básica que va a generar menos riesgo económico y ambiental, menos riesgo ambiental ya que estaríamos proporcionándole a la planta las cantidades, en las dosis y en los momentos adecuados, en los momentos que en su etapa de desarrollo lo está requiriendo. Otra cosa que ayuda a que en el cultivo del café seamos más eficientes en nuestra labor de fertilización es haber seleccionado adecuadamente la variedad a sembrar en esa región determinada, una variedad que se adapte a esas condiciones ambientales, haber implementado una densidad de sí correcta a esas condiciones ambientales y a la variedad que estamos sembrando. Entonces, hay una cosa que también nos lleva a esa eficiencia y es, por ejemplo, se sabe que cuando nosotros tenemos un almacenco vigoroso, estamos hablando de las primeras etapas de desarrollo del café, esto va a ser el primer paso para el establecimiento exitoso de cafetales productivos que se adapten y permanezcan muy bien en el campo finalmente donde se van a crecer y desarrollar por muchos años como cultivo perenne que es. Entonces, en este sentido, la fertilización es una de las tecnologías que ha sido más usadas a nivel de la agricultura para incrementar los rendimientos en los cultivos. El café no es la excepción. La fertilización está comprobada o que mejora la calidad y que nos ayuda a contrarrestar problemas de plagas y enfermedades de nuestros cultivos. Cuando hablamos de calidad y mejorar esta calidad, hablamos no solo de la calidad de la planta que está creciendo, sino de los productos cosechados que finalmente el mercado es que nos va a exigir una calidad determinada. Entonces, la fertilización es algo muy importante a la hora de la producción y de mostrar calidad en lo que cosechamos. Cuando hablamos de fertilización, siempre aquí en nuestros conversatorios, días técnicos, hemos hablado de los sistemas de raíces. ¿Por qué hablar de las raíces siempre? Porque la raíz es esa parte de ese órgano de la planta que está asociado directamente en contacto directo con el suelo y ya sabemos que el suelo es el que proporciona estos elementos nutrientes que la planta va a requerir y cuando nosotros implementamos la labor de fertilización, lo que estamos es aplicando al suelo para que la planta lo pueda absorber mediante su sistema de raíces, ¿cierto? Entonces, el sistema de raíces del café es un sistema de raíces que se podría decir que es un poco superficial. Cuando hablamos de este sistema de raíces, hablamos que no tolera inundación, que requiere buen drenaje, que no se acumule esa humedad en la zona de raíces, ¿cierto? Entonces, la mayor cantidad de raíces activas del café están muy cerca a la superficie del suelo. Los primeros 10 centímetros de profundidad se puede decir que están estas raíces y que se va a extender entre 1 y 1.5 metros del deltacho. En los primeros 30 centímetros de profundidad vamos a encontrar el 86% de las raíces absorbentes y un 89% del total de las raíces del café. Esto significa que la planta necesita buena disponibilidad de agua y elementos nutrientes a esta profundidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer muy bien el sistema de raíces de la planta y así de esta manera se podrá tener mayor efectividad en la aplicación de nuestros fertilizantes. Así es como lo que nosotros esperamos en la fertilización, conocer el sistema de raíces para conocer cómo aplicarlo. Por ejemplo, a partir de estudios y el conocimiento de estas raíces, se sabe que no es necesaria la incorporación de los fertilizantes al suelo, ya que las raíces absorbentes están de manera muy superficial. Entonces, como recomendación práctica y efectiva en estos cultivos, se da la indicación de que sea una fertilización al boleo. Bueno, entonces cuando hablamos de fenología, hablamos de conocer las etapas del cultivo, las etapas por las cuales él pasa, por las cuales tenemos que prestar especial atención y que debemos conocer qué es lo que está pasando y qué requiere la planta. Entonces, en el café podemos determinar una etapa de germinación, luego la etapa de almánsigo, viene la etapa de crecimiento vegetativo y viene la etapa productiva después de esta. En esa etapa productiva, que es donde ya la planta va a entrar en su etapa adulta y es donde va a empezar a generar las cosechas que esperamos y son las etapas que se van a repetir en el tiempo por todos los años que puede durar la planta de café siendo productiva. En esa etapa vamos a determinar unas épocas clave, como lo son la iniciación floral y la maduración de los frutos. Vamos a darnos cuenta que la duración de estas etapas en nuestros cultivos de café va a variar según la distribución de las lluvias. Entonces, en nuestro país tropical, donde en el país precisamente hay diferentes regiones donde las lluvias y la presencia de precipitación varía, pues los programas de fertilización van a variar según las regiones del país, ¿cierto? Entonces, en esta zona, donde está Antioquia, Calda, Risaralda, Norte del Tolima, acá en esta parte tenemos lluvias, la precipitación es bimodal, hay dos momentos en el año donde se presentan las lluvias, entonces justo en estos momentos donde se muestra de color azul los meses son los inicios de las temporadas de lluvias, periodos húmedos en color azul, periodos secos en color amarillo, y justo aquí es donde deberíamos hacer o implementar nuestras aplicaciones de fertilizantes en nuestros cultivos, para que se aprovechen mejor, la planta los absorba mejor, y se den esta fertilización de forma más adecuada. Entonces, existe un mapa donde nosotros podemos ubicar los periodos de lluvia y allí mismo implementar nuestros programas de fertilización en estos momentos. Inicimos entonces con la etapa de germinación para el cultivo del café, donde sabemos que puede durar alrededor de dos meses y que esta etapa inicia desde que se siembra la semilla del café hasta que se trasplanta las bolsas. En esta etapa no requerimos de fertilizantes, la planta no requiere fertilización. ¿Por qué no requiere? Porque ella ya tiene sus reservas en las semillas, la semilla como tal guarda sus reservas y a partir de estas reservas nutritivas que guarda el embrión en la semilla, esta va a poder germinar, emerger y se va a poder nutrir esas primeras etapas que nosotros llamamos las chapolas, que corresponden a las plántulas del café. ¿Qué se requiere entonces en esta etapa si no se va a requerir fertilizante? Requerimos un buen mantenimiento en cuanto al riego, sombrío, las plantas no deberían estar a libre exposición e implementar un buen manejo integrado de plagas y enfermedades en esta etapa y cuidar un suelo, tratar de que sea un suelo estéril para que no haya presencia de enfermedades, hongos, bacterias en el suelo. Normalmente se va a necesitar un suelo que tenga más materia orgánica que cualquier otro sustrato y una cosa que se debería hacer es aplicar micorrisas ya que se sabe que mejora la altura del tallo, la longitud de las raíces y otros elementos y variables que han sido medidas donde sabemos que las micorrisas funcionan muy bien cuando se aplican en esta etapa, o sea que aquí se espera que haya un desarrollo de raíces mayor cuando tenemos presencia de esta simbiosis y estos hongos formadores de micorrisas. Luego vendría la etapa de almácigo que puede durar entre 4 y 6 meses, va desde el trasplante de esa chapola hasta la siembra en campo. Entonces, lo que se sabe en esta etapa de almácigo es que hay una respuesta positiva a las aplicaciones de materia orgánica y fósforo. Sabemos que el fósforo es esencial para el desarrollo y crecimiento de las raíces y en esta etapa es fundamental que la planta vaya desarrollando su sistema de raíces, su sistema de anclaje para que pueda ir mejor formada a campo cuando se trasplante. Entonces, según lo que se ha visto, se ha observado, se ha estudiado, la materia orgánica debe ser estabilizada y sanitizada. Es muy común que en nuestros sistemas productivos, en las fincas, utilicemos materia orgánica cruda, a veces la pulpa del café mal descompuesta se puede aplicar y ahí estaríamos incurriendo en un error, dañando raíces, etc. No deberíamos hacer esa labor. Entonces, materia orgánica con muy buenas respuestas, pero que sea estabilizada y sanitizada, un muy buen compostaje, una muy buena materia orgánica aplicada en esta etapa. ¿Qué se ha visto en cuanto a elementos nutrientes y fertilización? Nitrógeno y potasio no tienen efecto positivo en el vigor de las plántulas en la etapa de almácigo. Se dice que dosis superiores a un gramo por planta de nitrógeno resultan tóxicas. Entonces, esto no está recomendado aplicar nitrógeno y potasio en cantidades superiores en esta etapa. La fertilización foliar tampoco es una recomendación que se hace en este sistema y en este momento de crecimiento de la planta. Se ha visto que las plantas en este momento no responden a la fertilización foliar, entonces no se recomienda, ¿cierto? Por otro lado, hay respuesta positiva a la aplicación de micorrisas. Si se aplica o se inocula en esta etapa, también se ven una respuesta positiva. Entonces, cuando decimos respuesta positiva es que las plantas se ven más vigorosas, hay mayor número de raíces, mayor longitud de las raíces, menor incidencia de plagas y enfermedades. Eso es cuando hablamos de respuesta positiva. Aquí, en este momento, pues es importante decir que una adecuada nutrición durante esta etapa nos va a generar plantas vigorosas para que se pueda posteriormente establecer un cultivo exitoso en campo. Bueno, entonces, como estas plantas de almácigo van al campo, ¿cierto? Van a ir a ser trasplantadas. Entonces, antes de que hagamos el trasplante a campo, vamos a tener que haber hecho el análisis de suelo, de ese lote, de donde van a ir las plantas. Y el análisis de suelo nos proporciona información de si ese suelo necesita corregirse la acidez o no, ¿cierto? Cuando el pH de ese suelo nos da por debajo de 5,5, normalmente vamos a tener que corregir esa acidez. Entonces, vamos a tener que optimizar la nutrición de ese cultivo y nosotros lo hacemos a partir de la aplicación de estas enmiendas normalmente. Entonces, lo que vemos en los cultivos del café es que vamos a tener una limitante, ¿cierto? En cuanto a acidez, sabemos que la acidez es una de las limitantes más comunes para la producción de café en muchas regiones. Esta acidez del suelo, lo que va a causar es que no se desarrollen bien las raíces, ¿cierto? Cuando las raíces del café se desarrollan en suelos ácidos, su crecimiento es menor, son menos eficientes en la absorción de agua y elementos nutrientes, por lo tanto van a ser menos productivas, ¿sí? Un factor que incide en que se presente esta situación es la alta poluviosidad de las zonas cafeteras. Nosotros sabemos que es muy común que se presenten múltiples lluvias, estas múltiples lluvias provocan la exhibiación y por ende, pues, pérdida de calcio, magnesio, potasio principalmente, ¿cierto? Entonces, al perderse esas bases, pues, se pueden generar unos problemas de acidez en el suelo. Si a lo anterior le sumamos la extracción de nutrientes que la planta normalmente va a presentar, porque normalmente lo está haciendo, absorbiendo del suelo, pues, su requerimiento cada vez va a ser mayor, su requerimiento en fertilización va a ser mayor, su requerimiento en enmiendas, ¿sí? Eso va a pasar. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando queremos corregir las ideas es buscar neutralizar el aluminio intercambiable que cuando llueve mucho, ¿cierto? Todas esas condiciones de altas pluviosidades puede favorecer que estas concentraciones de aluminio suban y el aluminio causa esa toxicidad en las raíces, en la planta general y necesariamente va a haber que corregirlo. Hay una cosa que se presenta muy comúnmente en cultivos de café y es los síntomas de deficiencia de magnesio. Los síntomas de deficiencia de magnesio normalmente los podemos asociar con problemas de acidez en el suelo. También podría ser causado por altas dosis de potasio que se aplican. Entonces, recordamos también ese concepto del balance. Tenemos que proporcionarle a la planta los elementos nutrientes de forma balanceada, además de corregir la acidez, para que no se presenten estos problemas de deficiencia y esos síntomas que vemos en las hojas. En el caso de la deficiencia de magnesio, hemos clorosis intervenal de las hojas más viejas y defoliación de las ramas productivas, de las ramas más productivas. Cuando nosotros corregimos la acidez del suelo, lo que hacemos es proporcionar calcio, magnesio normalmente y ellos van a actuar también a nivel de nutrientes en la planta. Vamos a tener una mejor eficiencia en el uso de los fertilizantes, se va a mejorar la actividad biológica del suelo, sobre todo cuando no aplicamos enmiendas mejoradas. Las enmiendas mejoradas lo que hacen es aportar, además de esas bases que van a neutralizar el pH y corregir esas toxicidades de aluminio, pues nos van a aportar materia orgánica y otros elementos que la planta puede estar necesitando, elementos esenciales. Entonces, la aplicación es otro factor a tener en cuenta si queremos ser más eficientes en la fertilización. Entonces, en la imagen superior vemos cómo es la recomendación de aplicación de enmiendas cuando ya se va a sembrar la planta en sitio definitivo, entonces se hace el hoyo, se aplica la enmienda y posteriormente se hace la siembra de la planta que viene de la etapa de almácigo, ¿cierto? Cuando tenemos ya los cultivos establecidos, la aplicación puede hacerse, sí puede hacerse, debe hacerse superficial, no es necesaria la incorporación como si pasa al momento del trasplante que nosotros la incorporamos en el hueco, en el hoyo que hacemos. Aquí, la fertilización y la aplicación de la enmienda puede hacerse a nivel superficial en el plato del árbol y no es necesaria la incorporación, ¿sí? Pero que cubra toda la superficie de esa área por debajo del plato del árbol, ¿cierto? Cuando hablamos de una aplicación de enmienda en una zona inclinada, lo mismo, pasa lo mismo que con la figura de la izquierda en la parte inferior, solamente que vamos a aplicar en corona en la parte superior para que no se nos pierda y no se nos lave la aplicación que va a quedar por debajo del plato del árbol en la parte de abajo de la planta, ¿cierto? Entonces aquí, la aplicación para ser más eficientes es, al momento del trasplante incorporamos y en etapa productiva no es necesaria la incorporación, sí es necesario esparcir muy bien la enmienda que se va a aplicar siguiendo el plato del árbol. Bueno, entonces ya la planta se trasplantó, llegó el almácigo, se trasplantó y ella va a empezar a adaptarse en su sitio definitivo y va a empezar su crecimiento vegetativo que puede durar entre 18 y 24 meses que va desde ese trasplante hasta la primera floración. Entonces, lo que nosotros sabemos es que previo a que haya ocurrido el trasplante, lo que nosotros hacemos es acondicionar y corregir ese pH del suelo. Una vez tengamos esas condiciones, la planta va a poderse establecer, va a poderse adaptar a esas nuevas condiciones en su sitio definitivo. La recomendación es que alrededor de 1, entre 1 y 2 meses después de la siembra hagamos aplicaciones importantes de nitrógeno y fósforo. Aquí la planta responde muy bien a fertilizantes ricos en nitrógeno y fósforo sin olvidar los demás elementos nutrientes que la planta necesita en esta etapa, ¿cierto? El nitrógeno para proporcionar crecimiento vegetativo en esta etapa que es importante, crecimiento y desarrollo de hojas, de ramas, de tallo, de raíces y el fósforo que va a propiciar el desarrollo de las raíces en esta etapa que es tan importante de adaptación. Repetir esta aplicación cada 4 meses y se van incrementando las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio hasta llegar a niveles de potasio y magnesio lo suficientemente altos porque se va a aproximar la etapa de floración y formación de frutos en este cultivo. Entonces, es bien importante este momento. Cuando llega la etapa productiva o reproductiva, reproductiva es cuando la planta ya se vuelve adulta, ¿cierto? Cuando forma flores. Esta etapa va desde el inicio de floración hasta el crecimiento y maduración del fruto y su cosecha, ¿sí? Entonces, aquí lo que se recomienda es una fertilización totalmente equilibrada que proporcione los elementos esenciales, macro, micronutrientes. en cuanto a menores, el café es exigente en boro, ¿cierto? Por ejemplo, necesita buena cantidad de calcio, azufre, magnesio, potasio en esa etapa reproductiva. Hay que tener un balance entre esos elementos nutrientes. cuando decimos que la plantación o el lote o la parcela de café ya llegó a la etapa reproductiva y que va a empezar su etapa productiva, cuando el 50% de las plantas estén en floración, ¿cierto? Cuando el 50% de las plantas tengan flores en ese lote, en esa parcela, en esa finca donde estemos trabajando. Lo que se recomienda en esta etapa, en la etapa productiva, es que se hagan alrededor de dos o tres aplicaciones al año según el análisis de suelo, según qué tan deficitario sea el suelo y sobre todo según la presencia de lluvias en la región. Entonces, acá se muestra gráficamente cómo la fertilización se va presentando a medida que va creciendo y va aumentando esa etapa reproductiva en la planta, digamos, en sus primeras etapas, botones florales, iniciación floral, hasta la floración antesis, la planta va a requerir niveles de zinc, boro, calcio importantes, ¿cierto? Obviamente, estas aplicaciones van a estar relacionadas con temporadas de lluvia, pluviosidad, entonces, lo que significa esto es que la fertilización, la F de fertilización está totalmente relacionada con la época de lluvia, cuando se inicia el cuaje, formación y maduración de los frutos o otra fertilización si hay lluvias y dos meses antes de la cosecha va otra fertilización que es bien importante para esta producción. Aquí, en estas etapas de maduración, crecimiento y maduración del fruto, el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, azufre, son esenciales, son bien importantes y deben ser tenidos en cuenta en mayor proporción en la fertilización sin dejar atrás los otros elementos nutrientes esenciales que se requieren. Estamos hablando de fraccionamiento para ser más eficientes en la fertilización, entonces, Semicafé, por ejemplo, arrojó en un avance técnico que a partir de un estudio que se hizo en diferentes regiones, aquí doy un ejemplo de algunas de las fincas, cada color significa un año diferente donde se evaluó desde 2009 hasta 2012, se evaluó como diferentes dosis de fertilización, los números entonces en el eje X corresponden a dos, tres, cuatro, seis aplicaciones al año durante el ciclo productivo del café. Entonces, lo que se obtuvo fue que la mejor recomendación que en cuanto a respuesta de la planta a nivel económico, mano de obra, ¿cierto? Sería dos aplicaciones al año por la conclusión del estudio, por ejemplo aquí en la estación Naranjal que es una finca de investigación, pues aplicar dos, dos, en dos dosificaciones no presentó diferencias si se aplicaban cuatro o seis, ¿cierto? Entonces, o tres, tres aplicaciones al año, entonces fue la mejor recomendación y esto se repitió en las demás, en los demás años, en las estaciones experimentales donde se hizo. La otra recomendación que acompaña el fraccionamiento es que se debe aplicar en el plato del árbol como habíamos hablado, en la botera del árbol, los fertilizantes, se debe aplicar al boleo superficialmente y no es necesario retirar la hojarasca del plato del árbol. Bueno, cuando hablamos de materia orgánica, la materia orgánica sabemos que es una parte importante en la nutrición y en la formación de la estructura del suelo. El café tiene altas exigencias de materia orgánica, su requerimiento está entre 6 y 14%, entonces es y va a ser necesario incluir la aplicación de materia orgánica en todas las aplicaciones, de fertilizante que se hagan. También sabemos que la materia orgánica del suelo es la principal fuente de nitrógeno, por lo tanto las dosis a aplicar se ajustan con base en esta propiedad del suelo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar las dosis planteadas en la etapa de crecimiento vegetativo para una planta de café. Entonces, si el contenido de materia orgánica que nos arrojó el análisis del suelo es menor o igual a 8%, pues las las dosis de fertilización van a ser mayores. Entonces, dosis de nitrógeno, ¿cierto? Dosis de fertilización nitrogenada. Entonces, acá se dan más dosis en el mes 1, mes 6, mes 10 y se va aumentando la dosis de nitrógeno por planta en una condición como esta de materia orgánica. Si, por otro lado, el contenido de materia orgánica nos dio mayor al 8%, pues las dosis son menores, sin embargo, se van a tener que ajustar y de todas maneras van a aumentar a medida que la planta va creciendo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros con la aplicación de materia orgánica es también aumentar los porcentajes de nitrógeno en el suelo y cuando nosotros programamos las fertilizaciones, la fertilización y el nitrógeno que se va a aplicar va a estar basado en gran medida al contenido de materia orgánica del suelo. ¿Qué vamos a hacer cuando aplicamos materia orgánica? Vamos a incrementar la eficiencia en la nutrición y se van a mejorar las propiedades físicas del suelo. Bueno, hay unos estudios muy interesantes que se han hecho en diferentes variedades de café, por ejemplo, en esta se hizo en variedad Castillo durante cinco años y observaron que el café responde positivamente a las aplicaciones de materia orgánica. Digamos que en algún momento se podría pensar en reemplazar la fertilización mineral por la orgánica. Se requieren cantidades altísimas de materia orgánica para reemplazar una sola aplicación de fertilizante mineral. Entonces, aquí en este estudio lo que se recomienda es balancear esa fertilización aplicando tanto la parte orgánica como la mineral. Entonces, como existe esa limitación de que tendrían que ser altas cantidades de materia orgánica y en las fincas de café, como hablamos al principio, las producciones no son tan altas porque corresponden la mayoría de productores a pequeños y medianos agricultores, pues entonces no habría cómo abastecer esta condición. Entonces, de este estudio que se hizo con la variedad Castillo, se dedujo que hay que hacer un uso adecuado de los subproductos del cultivo. Si se va a compostar la pulpa del café, tiene que hacerse en condiciones muy adecuadas y el compostaje llegue al suelo, llegue sanitizado y estabilizado, ¿cierto? Y eso muchas veces para los productores y los sistemas productivos no es tan sencillo de lograr, pero se puede. Entonces, también nos dicen que usar el 75% de la fertilización química más la materia orgánica muy bien descompuesta proporcionó el mejor efecto en este estudio que se hizo, ¿cierto? Entonces, combinar la aplicación de materia orgánica con la parte mineral obtuvo un efecto muy positivo en cuanto a producción. Volvemos a hablar de la materia orgánica o del fertilizante orgánico que se podría obtener en la finca. Este va a tener variaciones en su composición todo el tiempo. Todo el tiempo cuando se haga un compostaje con los residuos de la cosecha o con la pulpa del café pues va a haber variaciones en su composición. Por otro lado están los productos orgánicos con registro ICA que mantienen una composición instable, garantizan su composición y pueden ser tenidos en cuenta en esta fertilización orgánica mineral. ese avance técnico del que les hablo donde se hizo donde publican el estudio termina considerando los costos relacionados con la producción del fertilizante orgánico en la finca o su compra en el mercado. ¿Cierto? Aquí hay que considerar los costos del transporte, los costos de aplicación. entonces cada quien va a tener que considerar eso para ver si produce su propio fertilizante orgánico y lo combina con el mineral producido el orgánico en la finca o se abastece del fertilizante orgánico en el mercado que se ofrece con registro y lo combina con el mineral y ya sabemos que en el mercado se pueden conseguir fertilizantes mineral orgánicos o sea, ¿cierto? Entonces son muchas opciones con las que contamos ahora y ya sabemos que funcionan eso es importante. Como hablábamos el café es un producto de exportación es un producto que exige calidad entonces desde la nutrición que se haga en campo desde la fertilización que se aplique en campo se va a ver representada en esa calidad del café por ejemplo cuando tenemos deficiencias de magnesio por altas dosis de potasio como ya lo hablamos se va a formar se va a promover la formación de frutos color marrón y pobres en características de torrefacción que es una característica de calidad en el café entonces el sabor va a mejorar con esas aplicaciones de magnesio cuando hay deficiencias de hierro en el suelo con pH alto se van a producir granos de color ámbar que no son apetecidos en el mercado un exceso de nitrógeno va a reducir la densidad del grano otro factor de calidad que se puede ver afectado muy altos niveles de calcio y potasio pueden producir un sabor amargo en los granos de café que puede no ser apetecido entonces volvemos a hablar del balance en la nutrición ojo con las cantidades excesivas de micronutrientes porque pueden causar problemas de intoxicación particularmente de boro entonces nosotros nos dicen en la etapa de llenado del fruto de maduración del fruto del café el boro es súper importante pero no podemos incurrir en excesos entonces sabemos que la eficiencia y el balance en la nutrición del café van a contribuir a la salud del suelo van a minimizar el impacto ambiental nos van a generar cultivos más productivos y rentables cuando nosotros combinamos la parte orgánica mineral y biológica vamos a poder mejorar la actividad biológica del suelo directamente entonces voy allá voy a la actividad biológica el café es un cultivo que permite el aumento de estas interacciones de redes ecológicas el ecosistema del café permite que estas interacciones se den cuando hablamos de esas interacciones a nivel biológico hablamos de hongos formadores de micorrisa bacterias fijadoras de nitrógeno solubilizadores de fósforo y esto es lo que nos va a contribuir a tener una eficiencia y un balance en la nutrición por ejemplo cuando hablamos de micorrisas de hongos formadores de micorrisa en el cultivo del café ya hay bastante que se ha hecho y se ha avanzado en el conocimiento aquí se hizo un estudio en plántulas de café de variedad caturra se hicieron unos inóculos micorrisales una especie sola que correspondió a risofagos agregatus en esta en esta barra del medio corresponde a la inoculación de un consorcio de hongos formadores de micorrisa ahí hay varias especies y un testigo donde no se aplicó nada ¿cierto? no hubo inoculación entonces lo que se obtuvo cuando midieron variables de rendimiento variables de crecimiento de desarrollo midieron acá por ejemplo materia seca en gramos la altura de la plántula evidentemente se ve que las las plantas donde teníamos inoculado el consorcio de hongos formadores de micorrisa presentó mejores condiciones tanto en altura como de peso ¿cierto? esas plantas y esas plántulas se observaron más vigorosas y también no hacía parte del estudio pero se dieron cuenta que además había menor daño causado por un hongo que ataca y afecta las plántulas en esa etapa que se llama Foma costarricensis donde hubo menor daño en estas plantas que fueron inoculadas con ese consorcio de microorganismos además nos da otra información importante y válida y es que estos hongos formadores de micorrisa actúan y se comportan mejor en consorcio ellos juntos hacen un equipo mejor se alían se comportan mucho mejor con los efectos de producción que nosotros esperamos por otro lado solubilizadores de fósforo en café también se han evaluado se han tenido muy buenos resultados se hizo un estudio aquí en Colombia en Popayá en plántulas de variedad de castillo se aislaron bacterias solubilizadores de fósforo de otra variedad que se llama borbón y se dieron cuenta que estas cepas cumplen una función muy importante como cualquier microorganismo solubilizador de fósforo a la hora de convertir el fósforo insolubre a fuentes asimilables para la planta de café entonces lo que hicieron fue inocular en la variedad castillo esas cepas que se encontraron en la variedad borbón y evidentemente colonizaron sus raíces armaron y formaron sus microcolonias exitosamente y en el tiempo se observó que protegen en gran medida el sistema radicular de la taja de patógenos y de estrés abiótico como estrés hídrico por ejemplo y se encontró que los géneros más abundantes de solubilizadores de fósforo en café que funcionan que se encontraron de forma nativa son pseudomonas enterobacter bacillus estafilococos entre otras ¿cierto? aquí se ven las variables medidas fósforo en tejido vegetal peso seco de la parte aérea y funcionan muy bien funcionan muy bien estos solubilizadores de fósforo en el café entonces ya para terminar podemos decir que en el plan de fertilización de café si buscamos ser eficientes y que exista un balance nutricional en esta planta que nos interesa que crezca exitosa adecuadamente necesitamos enmendar ¿cierto? en nuestro plan de fertilización debemos incluir la corrección del pH si es necesario debemos acondicionar con la aplicación de materia orgánica que hará más eficiente esa fertilización programada vamos a fertilizar la labor de fertilizar la tenemos que hacer adecuadamente apropiadamente según todas esas directrices de evaluaciones que se han hecho previamente y cuando nosotros aplicamos la fertilización adecuadamente pues vamos a tener una planta nutrida que va a soportar mejor las condiciones cuando nosotros fertilizamos estamos incurriendo en la aplicación de macro y micronutrientes no estamos dejando atrás ningún elemento esencial en nuestro plan de fertilización vamos a mejorar la actividad biológica a partir de la de la de la mejora de la aplicación de la estabilización de la del mantenimiento de esa actividad biológica que haya en el suelo con los hongos formadores de micorrisa las bacterias fijadoras de nitrógeno y o los sublibilizadores de fósforo si nosotros llevamos a cabo este plan de fertilización juiciosamente lo que va a pasar es que vamos a tener una nutrición de nuestro café tal balanceada y eficiente recuerden nuestro próximo conversatorio sobre balance y eficiencia en la fertilización de cultivo de cítricos están cordialmente invitados de cítricos de cítricos de cítricos